Flor Peña empezó su nuevo proyecto de TLF con el pie izquierdo. La nueva figura del canal de las pelotitas reveló una situación que no le agradó. Flor Peña compartió hace unos días la feliz noticia de que comienza un nuevo proyecto, esta vez en un canal diferente al del año pasado y en un rol distinto. Este lunes compartió algunos detalles de su primer día de trabajo y reveló el motivo por el cual comenzó con el pie izquierdo esta nueva etapa. A través de las redes sociales, Flor Peña subió el posteo que había hecho la señal televisiva para anunciar su regreso, ella es actriz, bailarina, cantante, conductora y jurado de Almohadilla Gotalenta Argentina arroba flor barra baja de barra baja fe una de las figuras más completas e importantes del espectáculo argentino. Luego, detallaron que la jurado de TLF estará junto a Arroba Licitagliani y un increíble jurado para este gran desafío. Acá estamos primer día de grabación de Got Talent y me convocaron porque I got talents, tengo muchos talents. Un talent que tengo es que soy muy graciosa, este es otro talent, dijo Flor Peña al mostrar su gusto. Luego, le consultó a su vestuarista, Maggie, ya sabemos que me voy a poner, y ella admitió, sí, sabemos, pero no podemos mostrar nada. Luego, la especialista en imagen personal lanzó, lo único que puedo admitir es que divino este proyecto, pero ya empezamos un poco mal. De inmediato, la famosa anunció, nos olvidamos la bata. Para que yo me pueda maquillar y peinar, tengo que tener una bata. ¿Para qué necesitamos la bata? La gente dirá qué estupidez lo de la bata, pero no lo es porque es para cuando vos estás sentada, insistió la influencer. Recordemos que en el camarín de casados con hijos, en el teatro Grand Rex, siempre se la veía con esta prenda. Escábala, la ex conductora de América TV reconoció que no puede cumplir su palabra de frenar un poco con su agitada agenda, ya que después de su despedida de LPA hizo teatro y ahora ya está en un reality, iba a descansar y estoy trabajando de nuevo. Jure que no iba a trabajar tanto. Acá estoy, soy tan entusiasta. Florencia hizo una videollamada con Felipe, su hijo menor, quien recordó que había ido a su programa y lanzó, ya tenés uno nuevo. Entre risas, la diosa le dijo a su nene, la madre trabaja mucho y cambia mucho de trabajo. Y por último le adelantó a Pipe, si a vos te gusta bailar entonces te va a encantar este programa, porque viene gente que sabe bailar muy bien. ¡Suscríbete al canal! explosives y